Ok, muy buenas noches, me das tu nombre por favor Hola, buenas noches a todos, soy Lorena Jiménez Lorena, nuevamente te volvemos a encontrar aquí en Oaxaca, ¿no? Acabas de venir en el rally Sí, yo voy a ir justo al rally Sierra Juárez Ah, ok Ahora, ¿con qué auto vas a correr o con el mismo? Con este, el mismo, el mismo de la vez pasada ¿Y vienes con tu papá? Sí Ok, es el equipo Sí, somos ya equipo, padre e hija ¿Qué tal? ¿Cómo les fue hoy en la calificación? La verdad, no tan bien Empezamos a probar el coche, justo para eso es el día de hoy Esperemos que ya mañana mejoremos en tiempo Oye, ¿y cómo ves la carrera Panamericana? ¿Cuántas veces la has corrido? Eh, 2016 a la fecha, todos los años Ah, todos los años O sea, entonces ya eres como... Pues no, sigo siendo novata Novata, pero bueno, pero imagínate Cada año van cambiando una ruta o van agregando tramos Entonces, pues se va aprendiendo, ¿no? Cada carrera Perfecto, ¿y qué esperas de esta carrera? Porque es muy larga Esta carrera, sí, son carreras largas Son, para mí, un poco de resistencia Entonces, cuidar el coche toda la carrera Divertirnos y rápido Pero siempre, este, con cuidado, ¿no? Para terminar la carrera Ese es nuestro objetivo Perfecto, pues te felicitamos Igualmente a tu papá Que les vaya muy bien Muchas gracias Y por aquí nos veremos próximamente Gracias Gracias a ti Bye